Buenas chavales, aquí Lord Gamer, ya estamos con el banner Lord Y nada, vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos a continuar Bueno chavales, os comento, he jugado un poquillo fuera de grabación Y he invadido esta ciudad, he invadido esta ciudad, este hijo de puta que recluté Recluté un hijo de puta, que le pagué un pastón Y me venía con, me venía con esta ciudad Exactamente, me venía con esta ciudad y este castillo Y esto lo había invadido yo Le regalé esta ciudad y se me largó, se me largó Menudo hijo de puta, menudo hijo de puta A estos los voy a borrar del mapa Estos me han declarado la guerra, me están reconquistando por aquí Me están empezando a reconquistar por aquí Me van a reconquistar esta ciudad, este castillo Creo que sí, seguramente Me estaban asediando, seguramente Así que nada, voy a borrar a estos hijos de puta del mapa Me han hinchado mucho los cojones Me han hinchado los cojones Me han hinchado los cojones Vamos a intentar borrarlos del mapa Dejarles una ciudad o dos, como mucho Y vamos a otra cosa Y vamos a otra cosa Me toca los cojones, eh Le he pagado un pastón, eso no puede ser Si me viniese gratis, sin pagarle pasta y tal Pero le pagas un pastón, un millón y pico Y se larga a la media hora A los 20 minutos ¿Qué me estás contando? Pues nada, vamos a continuar Vamos a continuar Acabo de invadir esta ciudad Me van a venir Me va a venir a tocar los cojones el dergel Por aquí O no sé cuándo me va a venir Si me alejo un poquillo Viene y me conquista la ciudad No sé dónde está No sé dónde está el hijo de puta ¿Por qué no lo vemos? Estará por aquí Estará por aquí este hijo de puta Pues le voy a invadir Cuyaz Le voy a invadir Cuyaz a este hijo de puta Me ha hinchado los cojones, hombre Esto lo vamos a invadir Aquí hay una cucaracha Hay una cucaracha por ahí Asaltando pueblos Mira, aquí está este hijo de puta Mira, 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 mira Hijo de puta ¿Qué vas a reclutar un ejército? Mira, mira, campeón Te voy a joder Te voy a joder Te voy a joder el castillo Te lo has ganado Te lo has ganado Uf, tiene muchos Tiene muchos aquí Voy a por la ciudad primero A ver cuántos tiene Tendrá más la ciudad, seguro Así que voy a invadir la ciudad antes Cuatrocientos Te voy a invadir esta ciudad, hombre Te voy a invadir esta ciudad Por hijo de puta Y lo veo complicado, ¿eh? Lo de la visión Lo veo 1880 Lo veo algo complicado Con estos dos a la vez no puedo No puedo La han invadido ahora Lo han invadido Oxhard Porque la tenía el otro El otro hijo de puta Se la regalé al otro Hijo de puta Bueno, vamos a continuar con esto Y luego vamos Vamos bien Vamos bien Porque no puedo No puedo Reducir el zoom Para ver lo que está pasando Cuando estoy asediado Ya la volveré a recuperar No pasa nada Voy a borraros del mapa No merecéis otra cosa A ver si acaba rápido el ariete Venga Envió tropas A ver si enviar tropas Vamos a sediar Nosotros Vamos a sediar Yo no sé Daré dos o tres capítulos más Si fallo la misión Que le den por culo Yo estoy cansado del juego Yo estoy cansado La verdad No sé cuántas horas Le he echado al Al juego este Se me hace repetitivo Se me hace bastante repetitivo Estás en guerra todo el rato Pi-pam-pum El juego es bueno Y tal Bueno Tiene muchos bugs Pero Es entretenido Hasta que se cansa aún A ver Cuando saque la versión definitiva A lo mejor le volvemos a dar Lo veo complicado Lo veo complicado Lo veo complicado Porque ya estoy Ya estoy Esto es como cuando te das Un atracón de algo Es igual Igual Luego Le coges asco Un poquillo de asco Pues nada Esta no es la capital De los Asenoy No era la capital De los Asenoy Esto A lo mejor Sí Está muy lejos Lo le llevo desde aquí Vaya mierda de ángulos Me voy a asomar aquí Me van a dar Más flechazos Encima son Ballesteros Que me tocan los cojones Voy a esperar A que se acerque Los ojos Si no Voy a esperar Voy a esperar A que vengan Las torres de Asenoy Si vienen Y una maldita vez Y el ariete Vale He disparado Y el ariete Hostia Y el ariete Es que Menuda Menuda cuesta También Está en cuesta Que me ha dado Vale Adentro Por la puerta Listo Venga Acabamos con estos Y vamos a poner el castigo Y vamos al castigo Alguien me ha disparado Desde donde Hay huecos Es que hay huecos laterales También Me han tenido Que disparar A mi Claro Como hay tan poca gente Aquí Me han disparado A mi justo Ese es seguro que es muy La catafracta imperial de élite que ha caído, seguro que sí. ¡Segur! 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 A ver si puedo pasar para atrás. A ver, dejadme pasar. ¡Cod! ¡Vamos a ir aquí! ¡Vamos! 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 Vale, vale. De mal a mal... Me han caído muchos. Me han caído muchos. ¡Vamos! Como para darle un movimiento. ¿Qué me está disparando? ¿Qué me ha disparado? ¿Habrá alguno ahí? No, no, amor! ¡No! Venga, he perdido a cuatro, he perdido uno de ellos, es lo que hay, es lo que hay, no me voy a molestar ya, total para lo poco que me queda, vamos a ver. A ver si carga esto, Buzelari, lleva pocos caballos, a ver que los a caballo me deben quedar. A ver, miren, uno de estos se viene por aquí, y aquí que me llevo, a todos no me los voy a llevar, a los de nivel 4, y al resto que les den por saco. Bueno, a esto me lo voy a llevar, y quizá a estos arqueros, así mismo. Un caballo a ser ahí, cojo. Vale, Ortizia, que se la va a quedar, me la puedo quedar yo, me la voy a quedar yo, me la van a invadir, me la va a invadir la cucaracha esta, va a ir a invadir, la seguro, es que seguro, la cucaracha esta que anda por aquí, el derget de este, en cuanto me la dejo un poquillo, te voy a invadir este castillo, espabilado. Vamos. Vamos a ver. Y luego voy a disolver el ejército. Exactamente. Luego disuelvo el ejército. Vale, a mi me ha ido un castillo. Mis aliados, ya les va a ser doble. Bueno, esto no sé si, si conseguiré, si tal voy a recortar a uno más. Vengo, a mi, para negociar, para negociar, voy a negociar con esto. Voy a negociar con alguno del imperio del norte. Para hacer la misión. Podría hacer eso. Voy a meter a uno. Vamos a ver. Colócate por aquí. Este mismo. Para que me vuelva a subir. Ahí está, vale. Vale, vale, vale. Han recuperado la ciudad esa. Vale, me parece de puta madre que vayan haciendo algo. Me parece raro. Vale. Venga, vale, vale. Bueno, vamos a ceriar. 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 Otro que tenga Otro castillo que tenga Van a hacer una escachira estos Más arriba Por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! 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 Están bloqueados. Así no le doy ni lleva. Le voy a dar al burro. Nada, espero entrar. Voy a coger alguna flecha por si acaso. Ahí está. Está aquí. Para adentro. Para adentro. Dejadme pasar, hostia. Dejadme pasar. Dejadme pasar, hostia. Que quiero ir para atrás. A darles por detrás. El bala ha sonado eso. Dejadme pasar. Encima los Ballester. Que les gusta agachar. A por el jabón. Dejadme pasar. A ver adelante. Corren más que yo. A ver si me targa algún camino. Tengo un atletismo muy bajo Corro mucho más que yo Ya están Ya están acabados Ahora estaría por guardar Firmarles la paz a estos hijos de punca E ir a por los aserá Que me van a reconquistar La zona de allí abajo La zona de la derecha Yo creo que voy a hacer eso Voy a hacer eso Venga A ver acabad con el que queda Que darán dos o tres mataos por ahí escondidos Venga He perdido a ti Va A ver que tengo por aquí A los de nivel 4 El resto que les dan por el culo Vamos a subir Tropas Algunos más Aquí quiero reclutar a algunos Lo ejecutaba de buena mano Hijo de puta Lo tengo prisionero Para negociar y tal Vale 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 Voy a disolver el ejército Y a ver si puedo hablar antes con él Si no Pues me voy para aquí A buscar a alguno Con el que negociar La paz Vale Vamos a ver Vale 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 Voy a por él Voy a por él Cuidado que me están asediando Que me están asediando Cuyaz Los moros Vale A ver hijo de puta Por esto que me das Dos millones me pides Quédatela Ya te la conquistaré Ya te la conquistaré Venga Lárgate de aquí No molestes No molestes En una temporada Vale Vale Me van a asediar No voy a guardar Vamos a ir Vamos a ir ya directamente God Una cucaracha Viene por aquí Una cucaracha Vamos a ver Me han conquistado Algo por aquí No Poquilla cosa Me ha quedado Algún castillo Algún castillo más Vale Si Me han conquistado Este castillo No me han conquistado La ciudad Les voy a declarar La paz Les voy a declarar La paz Es que me van a joder Por ahí Les declaro la paz Es que si no me van a joder Por ahí Y no tengo ganas De momento Quiero hacer algo de dinero Otra vez Debo tres millones Con tres millones A lo mejor puedo hacer algo Por aquí Comprar una ciudad Sin tener que entrar en guerra Con estos cantamañanas Y que me salte ya O si no O si no me vuelvo por aquí Es que me van a estar molestando Por aquí Estos Dos mierdas estos Me van a estar molestando Nada hombre A serio Les firmo la paz Con esto me llevo mal Hombre Venga Venga Fuera de aquí ¿Verdad este? ¿Qué me pides por este castillo? 300k Vale Venga 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 Ala Me he quedado Este castillo Vale Ahí estamos Y ahora me voy a ir por aquí Voy a intentar comprar Yo creo que ya podemos intentar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Podríamos intentar Hacer ya la misión Podríamos intentar hacer ya la misión Voy a hacer un punto de guardado Que yo me acuerde Es que tengo que borrar aquí Estas eran difíciles Las tengo aquí Que dije que las iba a jugar No sé Si volveré a jugarlas Me da a mí que no Voy a poner final Venga Vamos a ver Si luego voy a buscar A este tío A este tío ¿Qué es lo que quería hacer? Lo quería intentar reclutar A este hijo de puta Porque este tiene dos ciudades Este tiene dos ciudades Un castillo por lo menos Dos ciudades y un castillo O a este El de Bostro Que tiene esto Esto Tiene tres castillos Y una ciudad Casi será mejor el del castillo El de los tres castillos Voy a intentar reclutar a este de Halmaris No sé cómo se llama Encurio Vale, está para el principio Está justo A tomar por culo A mí estos Me dan igual Se están jugando Estos Se están jugando Borrar Desaparecer del mapa Podría eliminarlos ya Pero es que no sé Si me va a fallar la misión Si las elimino Los elimino del mapa Lo voy a eliminar del mapa Este hijo de puta Ya que me ha declarado la guerra Se lo ha ganado A pulso Se lo ha ganado a pulso Este no nos llevamos muy bien No sé si nos va a hacer la La putada De largarse El hijo de puta Voy a reclutar Vamos a reclutar Este era el de Ortizia Ahora el mío 50-50 Este ya tiene muchas Este no me va a marchar Digo yo Tiene 40 de relación Se lo voy a dar a este Vamos a ver A estos mismo Yo creo que me llegarán Yo creo que me llegarán A lo mejor están ahí todos concentrados Tiene ahí mil y pico Vamos a ver Vamos a ver A ver cuantos hay aquí metidos 4-82 Yo creo que sí Los voy a borrar del mapa Los voy a borrar del mapa Les dejo un castigín Les dejo el castigín Quizá Esto como 1920 Si estaba en 1880 Joder Ahora sube más rápido esto ¿Qué? ¿Me estás contando? Va a estar imposible Me parece a mí Eso va a estar imposible Voy a enviar tropas Si envío las tropas Voy a perder un montón Nada Raide Vamos a entrar en pista Para no perder a tantas tropas ¿Y esto cómo va? Vamos a ver ¿Qué he subido aquí? Esto Ya están estos tocando Más cojones Esto es Esto es Cada dos por tres Me declaran la guerra Cada dos por tres Me están declarando la guerra Son unos pesados Y espérate tú Que no me invada En ninguna ciudad Vamos a seguir aquí Malo será Malo será Nada, nada Enviar tropas Ya me he puesto de mala hostia Ya me he puesto de mala hostia Pesado Ahora voy a perder un montón Y tropas de élite Seguro Es lo que hay Es lo que hay Altyaz Me llevo los de nivel 4, a ver esto que les den. Me llevo los de nivel 4, a ver esto que les den. Me llevo los de nivel 4, a ver esto que les den. Me llevo los de nivel 4, a ver esto que les den. Me llevo los de nivel 4, a ver si puedo negociar con este hijo de puta. Le cambio Cuyaz por alguna ciudad imperial. Voy a disolver el ejército. Por favor no me invadáis. Están cerca de Ricardo. Si no lo he simpado eh. Ya se me han hinchao tanto las pelotas. A ver por aquí hay alguno. Por aquí no hay nada. Voy a ir hasta aquí. Me llevo el culo, negocio con él. No hay ninguno. Venga. A ver si no pierden. Nada de por ahí. A ver por favor. No hay nadie. Voy a guardar en otro punto. Voy a guardar en otro punto diferente. Es que no me fío, carajo. No hay nadie. Vamos a ver esto. Hay que acabarlo ya. A ver. ¿Aquí quién hay? 560. Vamos a ver hombre. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si me llegan así. Voy a empezar yo. Ya que no me han atacado. Voy a empezar a hacer las cosillas mientras viene. A ver si aprovechamos el tiempo. Por ahí viene un hijo de puta. Espérate hombre. Es que este me va a invadir algo. Este me va a invadir algo. Este hijo de puta. Voy a declarar la paz. Si puedo. A ver. ¿Qué pides tu hijo de puta? No son imperiales. Es que encima no tienen ciudades imperiales. El mierdas este. 900 denares. Vamos a ver. Me han quitado algo. No me han quitado nada. No me han quitado nada. Tengo que encontrar al tío este del Halmaris. Al puto incur. Al puto incur. Tevea. Es que no está en Tevea. Ese hijo de puta. Ese hijo de puta. Ese hijo de puta no está en Tevea. El ejército lo voy a disolver. Voy a ir hasta ahí A ver dónde está el El come mierda es este O si no da igual Cualquier Con tal de que me salte la misión Con tal de que me salte la puta misión Vamos a tener que hacerlo ya Melio ¿Dónde está eso? Tengo casi 3 millones Estoy por gastarlos todos Ahí no va a estar No va a estar ya Ahí no está Ni de broma Sí Hasta esté tocándome los cojones Le voy a dar porque sí Le voy a dar sí porque sí Venga Venga Dejad de tocar los cojones un rato Dejadme hacer las cosas A ver A ver dónde está este hijo de puta Que sí, que estoy aquí Estoy aquí Este ya no está aquí Ni de broma A ver esto dónde está Abajo Pero si vengo de aquí Si vengo de aquí Me cago en Ross y la puta virgen Venga Venga que no tengo todo el puto día Y si lo puedo reclutar Lo recluto A ver por favor Ya puedes estar ahí A ver dónde estás hijo de puta Está en un ejército Dime que no estás en un ejército Por favor Se están peleando entre ellos Este tiene una ciudad Voy a hablar con él Vale, espero Vamos a guardar Vamos a guardar A ver cuánto me pide por la ciudad El mierda es este No, no tienes ninguna ciudad No tiene ciudad Este no tiene ciudad Que te den por el culo Fuera No me interesa negociar contigo Amigo Este tiene Nada Sí que tiene una ciudad Este tío No será el Será el hijo Será el Un vasallo Vamos a buscar al otro Vale Está invadiendo esto Seguro Vale El look con este De los cojones Venga Mataos entre vosotros Mataos entre vosotros Puedo usar Odong En última instancia Odong Y Kuyaz Para negociar Con Con los mierdas estos Que ven en ciudades Imperiales Vale ¿Dónde estás Amigo? Lo he perdido Lo he perdido Me cago en la puta Voy a volver a cargar Intento reclutar a este Y lo dejamos por aquí Y seguimos en el próximo capítulo Vale Me voy hasta aquí Intento reclutar a este Y lo dejamos aquí Seguimos en el próximo capítulo Y a ver Y a ver si Será el último O el penúltimo Con un poquillo de suerte Vale Estás aquí ¿verdad? ¿Dónde estás? Yo no te veo A ver hombre ¿Dónde cojones estás? ¿Dónde cojones estás? Este hijo de puta A ver hombre Ahora este es el dueño De abalitos ¿Qué me estás contando? No A mi tates Perdón A ver ¿Dónde estás? Hijo de puta Aquí no estás Ah no Está aquí Está aquí Con este ¿Verdad? Está con este A ver Déjame ver Las tropas Hombre Déjame ver Las tropas 800 Este no está solo Tiene que haber más Aquí Pues guardo Y espero ¿Qué voy a hacer? Guardar Y esperar Aquí estás Aquí estás Hijo de puta Pues voy a ir con ellos Hasta que disuelvan El ejército Hasta que disuelvan El ejército A ver si no tardáis mucho Que tengo prisa Y este también El chasón este Tiene bostrum ¿Verdad? Tiene varias aquí Y tiene por aquí Uno de los dos Aunque me salte la misión Vale A ver si se pone aquí A invadir Se pone aquí Venga Que tengo prisa Que tengo prisa Que me va a saltar Esto otra vez Coño Vale No me importa No me declaren la guerra Para ahora Pero no podéis estar tranquilos Dejarme tranquilo, joder Que no, hostia, que no No me dejan hacer nada Y son mis propios Hasta mis propios vasallos Me tocan los cojones, hombre ¿Para qué les declaran la guerra? Para perder mis cosas Es para lo único Para perder tierras Es a lo que están A ver, hombre, disolveros ya de una puta vez Que tengo cosas que hacer Ya están Ya están tocándome los cojones Mira, mira dónde están Ya me han invadido algún castillo Ya me han invadido castillos A ver si puedo Reclutar a estos A ver, a ver, por favor Por favor, venga Disuelve el ejército ya, hombre Hijo de puta A ver, me cago en tu puta madre Si no lo dejamos aquí Si no lo dejamos aquí, eh Lo dejamos aquí Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Ya me he puesto de mala hostia Ya me he puesto de mala hostia A ver, hombre Por favor Mucho te está durando La cohesión A ver, hombre Por favor Por favor Por favor Nada No se disuelve No se disuelve No se disuelve Ya he perdido Ya he perdido Ya he perdido Seguro que ya he perdido A ver, hombre No se disuelve Lo voy a dejar aquí Voy a ver hasta dónde Hasta dónde aguanta este hijo de puta Solo por curiosidad Ahí está el hijo de puta A ver A ver lo que me pide este hijo de puta Ni de broma Ni de broma No guardo Ni de broma Solo por saber lo que me pide A ver, hombre A ver A ver A ver No me toques los cojones A ver A ver Hijo de puta A ver Hijo de puta Que eres un hijo de puta A ver A ver Que se lo puedo reclutar A la primera Hombre Hombre Como 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 no A ver Que me pides Por tus Por todo esto Que me pides Por esto Te voy a dar Cuyaz Te voy a dar Cuyaz Te voy a dar 2,61 millones Ah, sí Lo va a perder ahora Lo va a perder Y me quedo 2 ciudades A ver A ver A ver que pasa A ver si me salta la misión No me salta la misión No me ha saltado 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 la misión Pues mira Así se queda Así se queda Así se queda Así se queda Me he quedado pelado Me he quedado pelado Me he quedado pelado Pues lo dejamos así Lo dejamos así No ha querido reclutar El hijo de puta Pero me ha dejado aquí Terrenos Me ha dejado terrenos Ahora Lo próximo Está jodido Con 800k Tengo que cambiar Por Odok La cambio por Odok Alguna ciudad Imperial Pues lo dejamos aquí En el próximo continuamos En el próximo continuamos Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos veremos en los siguientes Y uníos al imperio Un saludo